Esto está demasiado maravilloso, miren esta belleza de ofrenda que acabamos de encontrar Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce y en este momento me encuentro editando el video que van a ver ya mismo Estuve en el centro buscando algunas cositas y cuando salí del metro me encontré con algo maravilloso que tienen que ver Yo soy Catherine Boyce, espero que disfruten muchísimo este video Por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, denle click a la campanita Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar de subir un nuevo video Y ahora sí gente, deleiten sus ojos con esta celebración tan hermosa que descubrí aquí en México Acá vamos a llegar a este lugar donde están todas las ofrendas de los trabajadores del metro Y la verdad son impresionantes Quiero que vean esto que les voy a mostrar, es hermoso Amigos, intentamos entrar a parecer no está permitido pero hablamos con alguien de la organización Y nos dijeron que pasáramos por la otra puerta que nos van a ayudar a poder entrar a este lugar y poder apreciar las ofrendas Bueno gente, ahora sí estamos aquí adentro, esto es la verde Oh wow, hay demasiadas flores de Samba Sushi Impresionante, miren esto Oigan, y la ofrenda que tengo al frente mío la verdad me sorprendió mucho Tiene artistas de fondo pero también tiene el logo del metro de la Ciudad de México Miren esto aquí Oigan gente, aquí yo me encuentro con Rubén Flores quien participó en la elaboración de esta ofrenda tan hermosa Rubén, cuéntame, por qué están haciendo esta actividad y a quién están honrando con esta ofrenda Bueno, esta ofrenda es de Xochimilco, está dirigida al Miñopa Que es un ídolo en Xochimilco, lleva joyetes que son típicos de Xochimilco, son las donitas que están allá La fruta y pues básicamente es eso, honrar al Miñopa Esto es copal e incienso, es para llamar a los espíritus de las muertas Tienen que ver esta maravilla Una maravilla Les voy a mostrar Aquí me encuentro con David que me va a explicar un poquito acerca de una ofrenda maravillosa que vamos a ver Hola, ¿qué tal? Mira, esta es la ofrenda de Xantolo Xantolo es originalmente de San Luis Potosí, se llama Huasteca Potosina Aunque se llama Huasteca porque también abarca parte de Belacruz y otras partes de la República Realmente su epicentro viene siendo en Veracruz Lo que se representa por el diablo, la muerte y la mujer embarazada Que juntos significan vida y prosperidad Esto lo hacen porque también es parte de la cosecha Esto les ayuda, ellos creen, que les ayuda a que tengan mejores cosechas Y que no se les echa a perder nada, que tengan lluvias constantes Lo principal del altar de Xantolo es el arco Es un arco hecho de ramas flexibles Se adorna con flores, palmas, de hecho esto es algo muy simple Xantolo requiere tres elementos fundamentales Agua, tierra, fuego y aire El aire se representa con las palmas, el papel picado, el fuego con las veladoras Que significa que es da luz y exactamente también con la flor de Sempasuchil Personitas, acá acabamos de encontrar la ofrenda a José Alfredo Jiménez Recuerden que nosotras estuvimos en Dolores Hidalgo Visitamos la casa de José Alfredo, visitamos también su tumba Si no han visto este video se los voy a dejar Tienen que ver o se los voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información para que lo vean Les voy a mostrar la ofrenda Y la representación de cada una de las cosas pues es sumamente importante Porque aquí en la ofrenda de José Alfredo Jiménez Podemos ver los artículos que a él le gustaban A José Alfredo le gustaba mucho el fútbol Y ahí está su balón de fútbol Amigos y acá acabamos de encontrar la ofrenda de Canizio Y es súper sorprendente y bastante emotivo Porque vamos a pasar allá el día de muerto Vamos a visitar este lugar del que tanto ustedes hablan Entonces nada, vamos a mostrarles ahora la ofrenda y a ver qué tal Nosotros estamos representando al estado de Michoacán Siendo más específicos a la isla de Canizio Ya que es una de las islas más importantes ¿Tú eres de Canizio? No Es una de las islas más importantes del corredor turístico que tiene Michoacán Tiene una leyenda que dice que al morir las personas Su alma cruzó un lago encantado en forma de mariposa monarca En el fondo del corazón las personas sienten y creen que esas imágenes se reflejen en el lago Tenemos siete niveles que son los siete pasos para llegar a Ticlán ¡Bella dama! Cuéntame un poquito acerca de esta ofrenda tan hermosa Muchas gracias Le llamamos aquí, es una ofrenda de tragua La ofrecemos a nuestros muertos Los elementos principales que debe de tener la ofrenda es una mesa con alimento, sal y agua La sal no la había escuchado nunca ¿Por qué necesita sal la ofrenda? Eso da paso al inframundo Las flores blancas son para que ofrecen a los niños pequeños Después de que pase el 31 de octubre se cambian las flores a las flores de Sempasuche Debe de contener flores, vela, los colores principales es el morado y el amarillo La verdad que es maravilloso ver como hacen las representaciones de las cosas que les gustaban a cada uno de los impuestos Eso es la verdad genial Hay unas ofrendas que me dejan con la boca abierta Y también lo que me ha encantado es que hay mucha gente alrededor con sus niños, su familia, los abuelos Todos están acá tratando de disfrutar de esta festividad mexicana tan tradicional y tan bonita Los abuelos 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 Esta es una ofrenda, el tributo al arte de CDMX, entonces al fondo tenemos las fotos de ellos y tenemos las obras más representativas, pero los quisimos hacer como representante que vienen a ver su ofrenda, entonces es papel mancheco, todo está hecho a 100% artesanato. A ver, yo siempre pensé que las ofrendas, o sea, que en las ofrendas solamente se ponían como fotos de las personas, pero ustedes tienen una representación. Tenemos la representación de los artistas, exacto, y los nombres tienen como cosas representativas, por ejemplo, Posadas dibujaba mucho calacas, por eso le pusimos un hueso, y Diego Rivera si se alcanzan hasta allá, le pusimos unos alcatrases porque él dibujaba mucho alcatrases, y a Frida pues su florecita, con los colores. Ajá, las flores, todo colorido, exacto. Entonces pues por eso está, nosotros quisimos representarlos a ellos también, para que se vea y se note que pues es el amor al arte. Y todos son de aquí de CDMX, son los cuatro de CDMX. ¡Súper, gracias! Oigan, esto está súper cool, les voy a mostrar porque en verdad yo solo pensaba que se podían poner fotos de los difuntos, de los muertos, pero no, también se pueden hacer algunas especies de representaciones, y esta representación me gustó muchísimo. ¡Sí, ¿no? ¡Ey! ¡Ay, qué bonita! Hola, yo también, yo también. ¡Hola! Hola, yo soy Raquel. Soy Sufón. ¡Ah, qué cool! Gracias, gracias, gracias. A ver... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Todos, todos! Tienes que tomarla tú para que podamos salir. Porque yo tengo la mano más larga siempre. Exacto. ¡Ah, eso es trampa! Ahora, prestenme tu teléfono. ¿Estamos aquí? Estamos aquí en la pantalla. ¿La pantalla? Entren, entren. Ahí, acérquense. ¡Otra, otra! ¡Eso! ¡Eso! Gracias, gracias! ¡Nos traigan para compartirlo! ¡Salud! ¡Qué bonito! ¡Van a salir de aquí! ¡Van a salir! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas en México, eh! ¡Muy bienvenidas! ¡Saluda aquí, amigo! ¡Van a salir! ¡Chao! ¡Cuídate mucho! ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy súper emocionada de salir de su vlog. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Ya, sirve para presentar el vlog, gente. Ya, así va a empezar. ¡Bye! ¡Bye! Bueno, mis amores, hasta aquí el video vlog de hoy. La verdad, yo no esperaba hacer este video. Venía con Gise porque íbamos a hacer algunas cositas. Nos bajamos del metro y nos encontramos con esta exposición de ofrendas que la verdad fue maravillosa. Ustedes saben que es primera vez que tenemos la oportunidad de estar en estas fechas acá en México. Y como es la primera vez pues queremos aprovechar cada espacio que tenemos para poder expresar, para poder mostrar las tradiciones, las costumbres y la cultura mexicana. La verdad, este evento, no sé, es una especie de concurso entre los colaboradores del metro. Estuvo maravilloso. Felicidades a todos los que participaron. Y bueno, en verdad, si a ustedes les gustó este video por favor denle me gusta, compártanlo con sus amigos y vamos a seguir celebrando el Día de Muertos, rindiendo honor a nuestros difuntos. Y bueno, muchísimas gracias México por abrirme las puertas así tan grandes a esta cultura tan maravillosa y a seguir conociendo y a seguir amando este país como lo hemos hecho hasta ahora. Y bueno, nada, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Por favor, denle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video. Aquí abajo todas mis redes sociales. Recuerden que estamos haciendo un concurso súper cool en Instagram. Se los voy a dejar aquí para que ya empiecen a seguir, seguir, seguir. Y recuerden también que Gi se subió un video a su canal. También se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para que apenas terminan de ver este video, pasen por allá a verlo. Los amo demasiado. Bye bye. Y vamos a seguir disfrutando del Día de Muertos.